El martes 30, a las 21 horas, en el Teatro 3 de Febrero, con entrada libre y gratuita. Bueno, ¿cuántos integrantes tiene hoy la banda? Y con el personal administrativo, choferes, 53. Soy cantante de la banda y ahora, hace muy poquito me senté con el clarinete, así que muy contenta acá. ¿El repertorio del martes se puede adelantar algo? Y como hemos tenido acostumbrado últimamente al público, es totalmente popular para que todos puedan disfrutar, para todas las edades y queremos arrimar mucho la juventud ahora. Estamos ensayando, ensayamos aproximadamente 3, 4 horas. Bueno, eso lo determina, ¿no es cierto?, el director. Así que bueno, y más ahora para este evento tan especial, que bueno, que vamos camino a los 200 años, el año que viene. El año que viene me imagino el super evento. Super, super evento. Super, más que ahora. Los esperamos el martes, como decía recién, en el Teatro 3 de Febrero, a las 21 horas, entrada libre y gratuita. ¡Gracias! ¡Gracias!